¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Wiii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto girando van, girando van, girando van. Las ruedas del auto girando van por toda la ciudad. Los amigos suben y bajan así, suben así, bajan así. Los amigos suben y bajan así por toda la ciudad. El claxon nace, bip, 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 bip. El claxon nace, bip, 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 por toda la ciudad. La puerta del auto abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La puerta del auto abre y cierra por toda la ciudad. ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! Con amigos a reír, la puerta hay que abrir. Aprender letras, colores, figuras y mucho más. A buscar cartas y una canción en el buzón. Con risas y diversión, aprender con emoción. ¡Ven a jugar! ¡Cuentos divertidos! ¡Eso estuvo divertido! ¡Sí! ¿Y ahora qué sigue, perrito? ¡Es la hora de un cuento! Un libro vamos juntos a leer. Un cuento, un cuento, todos a leer. ¡Aj, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Hola, monito! ¿Estás listo para un cuento? ¡Libro tienes que encontrar! ¡Busca, busca, vamos a jugar! ¡Me encantan los juegos! ¡Enfrenta de la silla el libro está! ¡Esa es una pelota! ¡Ahí no está! ¡Pelota! ¡Atrás de la silla el libro está! ¡Ese es un tren! ¡Ahí no está! ¡Tren! ¡Allá arriba el libro está! ¡Ese es un conejito! ¡Ahí no está! ¡Conejito! ¡Ahí abajo el libro está! ¡Ese es el libro! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Yo vi! ¡Hurra! ¡Gracias, monito! ¡Eso estuvo divertido! ¡Es la hora de un cuento! ¡Uh, uh, uh! ¡Espera! ¿Dónde está Ranito? ¡Un cuento vamos a escuchar! ¡Todos juntos a reír y jugar! ¡Juntos todos podemos ver! ¡El libro hay que leer! ¡Woohoo! ¡Yo sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es tu cuento favorito? ¡Ja, ja, ja! Con amigos a reír, la puerta hay que abrir Aprender letras, colores, figuras y mucho más A buscar cartas y una canción en el buzón Con risas y diversión, aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Todos a bordo del tren de animales! Animales vamos a ver, animales por doquier Unos pequeños, unos grandes, ¿cuál es el más grande? ¡Es el elefante, hermanita! ¡Oh, no me lo pierdo por nadita! ¡Vamos a ver y explorar! ¡Animales a buscar! ¡Todos a bordo a ver los animales! ¡Vamos a ver y explorar! ¡Animales a buscar! ¿Qué es ese ruido? ¡Mira, hermanita! ¡Es una foca! ¡Todos a bordo! Me gusta el sonido de la foca, al elefante hay que buscar Vamos a escuchar y ver por doquier ¡Muchos animales! ¡Grandes, grandes! ¡Muchos! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un león! ¡Pero, ¿dónde está el elefante? ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un ave! ¡Todos a bordo! Los leones grandes son Las aves cantan su canción Vamos a escuchar y ver por doquier ¡Elefante, elefante! ¿Dónde estás? ¡Te vamos a encontrar! ¡Cómo es un ave! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un elefante! ¡Es tan grande! ¡Oh, ranita! ¡La encontraste! ¡Te tenemos una sorpresa, hermanita! ¡Oh, sí! ¡Un elefante bebé! Animales fuimos a ver, animales por doquier. Un león, una foca, una linda ave y un elefante con su bebé. ¡Escuchamos y vimos y encontramos muchos animales! ¡Grandes, pequeños! ¡Los fuimos todos a ver! ¿Cuál es tu animal favorito? Con amigos a reír, la puerta hay que abrir. Aprender letras, colores, figuras y mucho más. A buscar cartas y una canción en el buzón. Con risas y diversión, aprender con emoción. ¡Ven a jugar! Comprando por colores. ¡Hola, perrito! ¿Es hora del refrigerio? ¡Claro, hermanita! ¡Oh, oh! ¡El refri está vacío! ¡Mi pancita también! ¡Tenemos mucha hambre! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Bolsita tiene una lista! ¡Vamos, hermanita! ¡Comida traeremos del mercado hoy! ¡De lindo color y buen sabor! ¡Perrito, ¿qué hay que buscar? ¿Qué te parece algo rojo? ¡Mira! ¡Manzanas rojas! ¡Manzanas rojas, ricas manzanas! ¡Jugosas y dulces! ¡Y siempre son sanas! ¡Manzana jugosa! ¿Qué sigue del rojo? ¡Amarillo! ¡Busquemos algo amarillo! Bananas amarillas siempre al madurar Se sienten tan suaves que bien están ¡Ja, ja, ja! ¡Banana suave! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¿Qué color sigue? ¿Puedes ver algo... ¡Naranja? ¡Naranja! ¿Encontré algo naranja por allá? ¡Las zanahorias naranjas son una crujiente diversión! ¡Perrito! ¿Qué es ese ruido? ¡Zanahoria crujiente! ¡Oh, sí! ¡Es bonito! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ya tenemos muchos bocadillos sanos! ¡Vamos a comer! Roja manzana para hermanita Banana amarilla para la pancita Frutas y verduras hay por doquier Zanahorias naranjas nos vamos a comer ¿Qué te gustaría comer? Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores, figuras y mucho más A buscar cartas y una canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Vamos a la granja! Perrito, ¿a dónde iremos hoy? ¡A la granja! En auto vamos hoy a un nuevo lugar A la granja conocer Hay mucho que hacer Los animales ver Oírlos hablar Sus nombres aprender Y también verlos jugar ¡Mira! ¡Es Patito! Hola Patito, ¿en dónde está tu mamá? ¡Vamos! Te ayudaremos a encontrarla Si hay necesidad Grandioso es ayudar Demuestra siempre tu amistad Lo que puedas dar Hola, ¿tú eres la mamá de Patito? ¡Es una cerdita! ¡Es una cerdita! ¿Qué tal? ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Es una oveja! La vaca hace El cerdito hace La oveja hace Si hallamos a quien Haga Es tu mamá Patito ¿Qué es ese sonido? Sigamos a Ranita Hay seis patitos Por allá Los ves nadar Reír y jugar Un patito se perdió Vas a su casa ¡Regresos! ¡Sí! Patito encontró a su mamá ¡Qué afortunado! ¡Es un pato! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción Ven a jugar Con el tarro de galletas A contar Hola hermanita Hola perrito ¿Qué es ese sonido? Ay mi pancita Tengo hambre Yo también Buena idea Ranita A comer Tengo galletas ¿Cuántas tú ves? Tengo galletas Cuenta otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quiero ver Quiero ver Oye Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuántas galletas teníamos antes? Cinco ¿Dónde está la otra galleta? No lo sé ¿Está sobre la mesa? ¿Está debajo de la mesa? Oye tarro de galletas ¿Fuiste tú? Esa galleta Me la comí Rica se veía Y estaba ahí Es mi primera ¡Qué rica está! Quiero contigo Galletas compartir Vamos a compartir Seguro que sí Una para mí Y una para ti Para Ranita Una también Para tarro de galletas Una más Una cada quien Una Dos Tres Cuatro Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! A aprender opuestos Con la moto ¿Qué fue eso? Hola a todos Hola perrito El clima es demasiado bueno Para estar en casa ¿Quieren salir? Hoy les tengo unas Sorpresas ¡Sí! ¡Claro! ¡Increíble! Abrir y cerrar Abrir y cerrar Abrir y cerrar La puerta ¡Uf, uf! Entrar y salir Entrar y salir A salir a explorar ¡Ups! Lo siento ¡Sí! ¡Una, dos, tres motos! ¿Esa es la sorpresa? ¡Esa es una de las sorpresas! Vamos a dar la vuelta Para ver la gran sorpresa La vuelta hay que dar E ir a explorar La sorpresa hay que encontrar Para compartir ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? Hay que esperar Y esperar Y ver qué nos tocará Me encantan las sorpresas ¡Cuánta emoción! Espero que sea especial Y mucha diversión Me gustan las sorpresas ¿Qué podría ser? ¿Algo rico de comer? Que pueda saborear ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? Hay que esperar Esperar Ya vamos A Llegar ¡Oh! ¡Perrito! Ya casi llegamos ¡Cuánto viento! Vamos Si se puede Ya casi A subir por la calle ¡Yupi! Ahora podemos Bajar ¡Qué divertido Es andar rápido ¡Wow! Ahora hay que ir Lento ¿Qué es ese lugar Tan increíble? Esa es la gran sorpresa La casa de juego ¡Sí! ¡Qué gran sorpresa! ¡Vamos! ¡Todos a jugar! La puerta Abre y cierra Abre y cierra Entra y sale Entra y sale Otra vez Subiendo y bajando La resbaladilla Rápido y lento Hay que dar la vuelta Los opuestos Vamos a jugar Juntos a Aprender Y disfrutar Música Gracias por ver el video.